Toda la gente que crea contenido o que en un futuro quiere realizarlo, quiere que su imagen de vídeo sea nítida y perfecta. Por desgracia, cuando conectamos nuestra cámara reflex al ordenador, por lo menos en nuestro caso, siempre nos daba problemas. No ajustaba su resolución al máximo y no iba a tiempo real. Así también nos pasó con nuestras cámaras deportivas, por lo que siempre tenemos que tirar de nuestra webcam, que aunque es buena y tiene una resolución de 1080, no es suficiente para poder dar el máximo en los directos. Pero ahora estamos de suerte porque el gato lo ha vuelto a conseguir. En su momento ya creó un pendrive capaz de poder conectar una cámara reflex de vídeo o deportiva a nuestro ordenador y que funcionara como una cámara web, en tiempo real y sin ningún tipo de desfase, y dando la máxima calidad que podía dar nuestra cámara. Pero ahora han ido un paso más allá, convirtiendo este pendrive en 4K. Os presentamos la Cam Link 4K. Como en todas nuestras reviews, empezamos por cómo se vende el producto. En cuanto a la presentación, el gato no defrauda, siempre es una presentación impecable. Una caja de color azul con la foto del producto y el nombre del mismo. En la parte trasera de la caja tenemos las características principales de este producto, es decir, qué es lo que nos ofrece y lo que necesitamos para poder utilizar este producto, que en este caso es un procesador i5 de cuarta generación o superior. En una parte lateral de la caja nos aparece qué es lo que incluye en el interior. La Cam Link 4K y un cable USB 3.0 de extensión. Por el contrario, no nos viene incluido el cable HDMI para conectar la cámara. Eso ya debería ir incluido en vuestra cámara reflex y si no es así, pues tendréis que compraros uno para hacerla funcionar. Cuando conectamos la cámara a nuestro PC, nos aparece como una webcam, nada más. Podemos optar por una resolución de 1080p a 60 frames o incluso de 4K a 30. La Cam Link tiene una latencia ultra baja y eso nos va a permitir ponernos en marcha en cualquier plataforma de live sin ningún tipo de problema. No solamente sirve para hacer lives, claro está. En nuestro caso nos facilita mucho el trabajo ya que muchas veces tenemos la tarjeta de memoria llena a causa de muchas tomas, como en este caso en este vídeo, hasta que sea la perfecta. Pero con la Cam Link 4K todos los archivos se van a guardar en el disco duro, como una webcam cualquiera. Y por último deciros su precio. Ahora mismo está en Amazon en unos 129,95€. Y sinceramente, dado su precio me parece una inversión muy buena para los creadores de contenido para poder utilizar nuestra cámara reflex o nuestra cámara deportiva para poder obtener más calidad en nuestros directos o en nuestros vídeos en general. Espero que os haya servido mucho este unboxing review y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima. ¡Chao!